Debido a la contingencia que se tiene en saturación de derechohabientes que demandan ser atendidos, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arón Yamil Melgar, confirmó que están canalizando pacientes poblanos a UMAES de la Ciudad de México y Veracruz, además de que se está en pláticas con el gobierno del estado para hacer uso de algún hospital y solventar la atención médica a pacientes de la margarita. Esto quiere decir que ya estamos en el proceso inicial para poder arrancar lo que es la primera etapa de estas 415 camas y poder habilitar lo que es esta primera etapa con 205 camas. Entonces esto es un tema importante. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.